La del sombrero La del sombrero La del sombrero La del sombrero Cabecito quiero, yo no lo quiero, fuera que me llegue hasta el fondo del corazón. Lento yo lo quiero, siempre más lo quiero, genera que me espalde hasta perder la razón. ¡Viva! 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 Poco es un reloj, y te pides abajo el rojo, enamoradame mi casa. Alienta el ritmo del sol, si te paso luego me da la mano de corazón, enamoradame mi casa. Uno, dos, tres, otro, tres, dos, ahora vamos a tres. Tres, uno, tres, atrás, uno, dos, tres, vuelta, uno, dos, tres, vuelta, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Tres, uno, tres, uno, tres, duro. No quiero perder eso ¡Oye! Y casa así Despacito, un llanto bien Hola, mamá, mi cama de ver el inútil del río ¡Yo me voy a dar ya, bravo! ¡Esta!